La Casa de Arueira se encuentra a 2 kilómetros de la calle Roadas Pedras de Bucios y alberga una piscina rodeada de jardines. Este establecimiento sirve un desayuno bufe diario y proporciona conexión wifi gratuita. Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla LCD y baño privado. El establecimiento Guest House Casa de Arueira dispone de aparcamiento gratuito y se halla a 1,7 kilómetros del centro de bucios y de su estación de autobuses y a 172 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Galeao de Río de Janeiro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.